Chivas rayadas del Guadalajara Vámonos Vámonos, vámonos con el primer tiempo De este partido Señoras y señores como están Vaya partidazo tendremos Y es que el equipo de las chivas Se enfrenta al Cruz Azul Señores, antes de iniciar Con este video, vayan dejando ahora mismo Su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara Vencerá al Cruz Azul Amigos Antes de continuar con este video Les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben Nunca les pido nada, pero en esta ocasión Quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito En el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan De ningún partido en vivo, y es que es muy Sabido que estos partidos únicamente Son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal No te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te dan en mi pronóstico Para este partido Y vámonos, porque es sábado Sabadito futbolero Y el día de hoy tendremos un partidazo Ya que la máquina del Cruz Azul Buscará aprovechar su condición de local Cuando reciba en cancha del Estadio Azteca Al equipo de las Chivas Así es señores Tremendo partidazo se nos viene Y por cierto amigos Este partidazo se va a jugar el día de hoy Este sábado 2 de marzo Y dará inicio a las 7 de la noche Tiempo de México Y en bastante buen horario Horario 100% familiar Para que ustedes por nada Se vayan a perder de este partidazo Chivas contra Cruz Azul Por otro lado tenemos A las Chivas Rayadas del Guadalajara Los dirigidos por Fernando Gago Como recordaremos Las Chivas Llegan bastante motivados Y es que la jornada pasada Vienen de recibir la visita Del equipo de Pumas Otro equipo que anda bien Y en ese partido señores El equipo de Guadalajara Terminó por sacar los 3 puntos Ya que terminaron por golear 3 goles a 1 Al equipo de los Pumas Señores Por un lado tenemos Al equipo local El equipo de Cruz Azul La Máquina En esta ocasión amigos No jugarán en el Estadio Azul Jugarán en el Estadio Azteca Y bueno Señores Como recordaremos El equipo de Cruz Azul La jornada pasada Viene de enfrentarse En el Clásico Joven A las Águilas del América En esa ocasión No les fue nada bien Ya que al final Terminaron por caer Un gol a 0 Señores Mi pronóstico Para este partido Es que las Chivas Sacan los 3 puntos Da la sorpresa Y mi pronóstico Es que las Chivas Lo ganan 2 goles a 1 En la tabla general Encontramos a la Máquina De Cruz Azul En la segunda posición Con 19 puntos Mientras que las Chivas Se encuentran En la posición 8 Con 15 unidades Y bueno amigos El partido entre el equipo De las Chivas Y el Cruz Azul Lo podrá seguir Por la señal en vivo de Señores Como sabemos Los partidos de Cruz Azul Son transmitidos Por tu DN Esto quiere decir Que este partido Se podrá ver Por el canal 5 De Televisa El canal 105 De Megacable Y ojito Que este partido Va por Televisión Abierta Y como ya se los mencioné Dará inicio A las 7 de la noche